Bienvenidos, actualizamos información de último minuto. Dos personas heridas y 15 vehículos afectados fue el resultado de una explosión que sucedió hace escasos minutos en un restaurante ubicado en el sector La Carlota de Caracas. De inmediato contactamos a nuestro compañero Ronald Moreno, quien se encuentra en el lugar con detalles de esta información. Adelante, Ronald. Así es, amigos de Venezuela de Televisión, los detalles de esta información, de esta fuerte explosión que sacudió este local acá en Campo Claro, específicamente en La Carlota, nos va a dar a continuación Mayor José Angulo. Él es jefe de la zona 9 del bombero del Distrito Capital, que nos va a ampliar la información para todo el país de que fue exactamente lo que ocurrió. Bueno, hace aproximadamente 15 minutos se le dio respuesta acá a La Carlota, una explosión como tú lo mencionaste. Realmente no sabemos el origen o las causas. Estamos haciendo una búsqueda primaria, ya que hay colapso en los tres locales antes mencionados. Tenemos una afectación de 14, 15 vehículos de la parte exterior. Tenemos dos transeúntes que fueron afectados por la explosión, leves al parecer, fueron trasladados en acto particular. Y estamos en la búsqueda del origen, ya que pudo haber sido un escape de gas o cualquier otra situación allí dentro de los locales. Decía que dentro de esta infraestructura funcionaban tres locales. Por favor, si nos pudiera ampliar y explicar qué tipo de locales funcionaban en esta infraestructura. Ahí funciona un taller de reparación de aires acondicionados, un local de comida rápida y tenemos un local de fotocopiadoras. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas de seguridad que están extremando los bomberos del Distrito Capital, conjuntamente con otras autoridades, para prevenir precisamente en cuanto al paso de los transeúntes? ¿Cómo va a ser la prevención en esta zona donde ocurrieron los hechos? Ok. Para el momento, lo prioritario es evitar o conseguir el origen de una fuga de gas. Estamos tratando de solventar ahí cualquier fuga que tengamos allí. Y después, remoción de escombros con toda la propiedad ahí para indagar o exerciorarnos de que no haya ninguna víctima allí. Bueno, muchísimas gracias. Agradecido con el mayor de los bomberos de la zona 9 del Distrito Capital, Mayor José Angulo, quien dio los detalles de esta información. Una explosión que se suscitó en este local ubicado en Campo Claro, en La Carlota. Ha dicho que dos personas resultaron afectadas por esta situación. Asimismo, 15 vehículos fueron también afectados por este estallido. Asimismo, ha indicado que se están averiguando las causas de esta explosión. Aparentemente, puede haber sido, están tras la hipótesis de un escape de gas, pero eso lo van a determinar las investigaciones. Ese es nuestro aporte hasta ahora. Y con esta información, nosotros retornamos el contacto nuevamente a los estudios de Venezolana de Televisión. Bien, escuchaban ustedes a nuestro compañero Ronald Moreno trayéndonos el reporte de esta explosión que se presentó hace pocos minutos en un local, en un restaurante ubicado en La Carlota, acá en la ciudad de Caracas.